En los últimos 15 días han quedado recluidos en el centro penitenciario de Piedras Negras y vinculados a procesos cinco hombres y una mujer por posesión de narcóticos y delitos contra las funciones de seguridad y de justicia. El pasado lunes 12 de agosto quedaron internados Iván, Benjamín y Karina N., mientras el miércoles 21 del mismo mes se recluyó a Patricio y Francisco N., siendo este viernes 23 que aprendieron y vincularon a Ricardo N. Es el coordinador del Ministerio Público, Santiago de Jesús Espinoza Guía, quien nos cuenta más detalles. Sí, estuvo a bien verificarse en una audiencia de vinculación. Es una persona que queda en prisión preventiva por los delitos contra las funciones de seguridad y justicia, por posesión de narcóticos, comienzo de suministro. Se hable de paso de investigación de dos meses. Vimos a los cuales se dan donde robustezan los datos del programa. Por lo pronto judicializadas estas personas tenemos, ¿verdad? Y vamos a conocer el caso. Se sabe que los seis imputados por Alconeo fueron asegurados en los límites de Coahuila y brechas del municipio de Hidalgo durante los distintos operativos desplegados después de los hechos violentos ocurridos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.